Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio. Así eran las vacaciones de lujo de José Luis Moreno en Maldivas. Las vacaciones de José Luis Moreno al descubierto. El programa de 4 al día sigue ofreciendo sorprendentes informaciones sobre el productor televisivo. En esta ocasión se trata de las primeras imágenes que se hacen públicas de Moreno disfrutando de sus vacaciones en las Islas Maldivas. El programa presentado por Monica Sand sacaba a la luz un vídeo de 2019 donde se puede ver a Moreno buceando entre un grupo de mantas raya y acompañado de una chica con la que se muestra un poco cariñoso bajo el agua. También se ofrecieron unas fotografías en las que se le ve junto a otra persona en la cubierta de un barco. Las fotografías son del año 2019, las últimas que el productor pudo disfrutar antes de que se desatara la pandemia del coronavirus. El programa recordaba que Moreno, ese año, seguía teniendo una deuda con Hacienda superior al millón de euros y que había conseguido dinero para rodar la serie Resplandor y tinieblas, gracias a la inversión del argentino Alejandro Roemers. Es por eso que llama la atención que pese a las deudas Moreno siguiese con su tren de vida, algo que no cambió en 12 años, según contaba Judith de la Rosa, socia de la empresa de buceo que contrataba a Moreno en sus viajes a Maldivas. La empresaria confirmaba que es un cliente más, que cuando viene se paga su barco y su resort. De la Rosa confirmaba que Moreno viene todos los años, un mes al año, y comentaba que cuando viene siempre no pide un barco un poco más lujoso para él. Eso sí, recuerda que los barcos en Maldivas son extremadamente muy caros, y que algunos resort de lujo pueden llegar a costar entre 6.000 y 7.000 euros la noche. Los investigadores del caso Titeya creen que Moreno utilizaba precisamente esta empresa de buceo Submaldives para sacar dinero de España. En el sumario aparecen entre los años 2017 y 2018 un total de 55 transferencias bancarias al socio de la empresa por un importe de 462.000 euros. Aunque viendo estas imágenes y precios que cuesta pasar un mes en Maldivas, acompañado de un grupo de gente de su máxima confianza, gran parte de estos ingresos podría ser perfectamente para pagar las lujosas vacaciones a las que José Luis Moreno no ha renunciado jamás. Lo que digo yo señor Moreno, sí señor, eso sí que le llamo yo unas buenas vacaciones, que ya quisiéramos todos los mortales. Pero hay que recordarle señor Moreno, que todos pagamos hacienda, y usted no lo ha hecho. Es como si nos hubiese robado a todos y a todas, porque con esos impuestos se pagan muchas cosas sociales, como la sanidad, entre otras cosas. Que los pobres tenemos que ir a la pública, que no es que esté mal la sanidad pública. A mí siempre me han tratado estupendamente, pero seguro que usted tiene su médico y su clínica privada. Lo que le digo yo señor Moreno, que de aquellos polvos vienen estos lodos. Dejad vuestra opinión en la caja de comentarios, y hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale a like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, coméntalo en la caja de comentarios, dale a like y suscríbete con campana, para recibir más noticias y vídeos. Un saludo y nos encontramos en otro vídeo.